Es una presentación de UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Alfa FM 963, en sintonía contigo. Es una presentación de UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Alfa FM 963, en sintonía contigo. Esto es, Eventos ADM, ciclo 2024. Presenta, Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. 80 años haciendo que las cosas sucedan. Desayuno de Trabajo ADM, miércoles 15 de mayo. Radisson Victoria Plaza Hotel. Ciclo Precandidatos a las Internas. Doctor Jorge Gandini, Partido Nacional. En estos eventos que estamos haciendo, con todos los precandidatos de la República, yo decía, es muy importante escuchar de cada uno cuál es su pensamiento de nuestro país, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer. Decirles antes que nada que yo estoy hoy aquí como precandidato del Partido Nacional, compitiendo por la interna de mi partido, pero antes que nada, estoy orgulloso de haber estado integrando este gobierno y lo he hecho con plena convicción y entrega. La verdad, no somos el corazón del gobierno, no sé, seremos una pierna, un músculo. Sin duda hemos sido una voz clara, contundente y leal en la defensa de este gobierno, al que le ha tocado un camino muy difícil. Ayer, o antes de ayer, miraba ese largo aviso que hizo mi querido amigo y compañero y contrincante, Álvaro Delgado, y decía, no estoy en ninguna de esas fotos, obviamente, pero me siento parte de lo que ahí se dice, porque yo también soy parte de esos logros, de ese gobierno, como lo es todo por la patria, que desde el lugar que le ha tocado, lo ha hecho. Obviamente que no somos el corazón del gobierno, no está la sala llena de ministros, estamos los otros, los militantes, los compañeros, los convencidos de que tenemos que estar acá. Y llegamos a esta elección clave para la vida del país, sin los dos liderazgos que tuvimos en la pasada. Por supuesto que la calle Pou está, pero no puede competir. Y no está Jorge Larrañaga, quien acompañamos nosotros desde el 2004, porque fue quien levantó esa bandera de la otra corriente del partido. Y con él nos fue bien, y con él nos fue mal, y con él estuvimos hasta el último día. Ahora nos tocó a nosotros, se acabó aquel tiempo en el que éramos militantes jóvenes, con Iturralde en el partido, y mirábamos para arriba y decíamos, y le exigíamos al partido. Ahora miramos para arriba y no hay nadie, estamos nosotros, hay que hacerse cargo. Cada vez que sale una encuesta, hay que remarla. Porque hay que convencer que en política se está no sólo cuando te va bien, se está, siempre se está. Y estar es representar, y el todo final se forma de las partes. Y nosotros queremos estar para ganar, si podemos. Nos encantaría ganarle a Álvaro Delgado y liderar este proceso. Pero en realidad salimos para ganarle al Frente Amplio, no a un compañero. Esa es nuestra misión, en eso estamos, en ese lugar estamos. Y sabemos que si eso no se da, nuestra labor es incidir. Es aportar, es poner una sensibilidad, ni mejor ni peor, pero que otros quizá no tengan. Y ayudar. Y hacerlo ahora, después del 30 de junio, cuando tengamos que construir un programa de gobierno común, habiendo aprendido que los adversarios están afuera. Y ya los adversarios no sólo no están en el Partido Nacional, no están en la coalición. Hoy la izquierda ya no es el Frente Amplio. Es el Frente Amplio y la dirigencia dura del PINCH-NT. Es la influencia de las corrientes marxistas adentro del Frente Amplio, que pesan desde las bases y sus partidos, y la influencia marxista que pesa desde los sindicatos más activos y más duros, que arrastra y condiciona. Hoy miramos el plebiscito que tenemos por delante. Y ha dejado de ser un problema que debe debatir el país. Es un problema de la interna de la izquierda. Todo el resto del país está en contra. La izquierda tiene un problema interno. ¿Por qué? Porque los sectores más duros arrastran a los demás y se quedaron sin muros de contención. Se perdió el promedio sensato y razonable de una izquierda que tuvo un Seren y tuvo un Batalla, tuvo un Astori y tuvo un Vázquez, que ya no tiene. Y acaba de entregar lo que quedaba de ese espacio. Increíble. Tan increíble como que el sector moderado del Frente Amplio lo representa a Orsi, con el MPP y los viejos Tupamaros detrás. Contra eso nosotros vamos a competir porque ahí hay una visión distinta de país que para nuestra idea, dicha claramente, es una disyuntiva de cambio y de retroceso para nosotros. En materia de valores, en materia de educación, en cuestiones tangibles e intangibles que no se miden solo en la economía. No se miden solo en los resultados medibles por la estadística. El país ha tenido graves problemas que solo con el tiempo se pueden calibrar. Tiene mucho que ver con la visión de quienes gobiernan. Y nosotros no sabemos cuánto vamos a hacer. Lo que sí sabemos es que representamos una candidatura auténtica, legítima y necesaria. Por eso estamos. A alguno de esos que no conoce a los blancos me preguntó si evaluábamos bajarnos. No entiende. Es como haberle preguntado a Wilson si sabía lo que iba a pasar cuando llegara el barco al puerto de Montevideo. Los blancos no medimos lo que tenemos que hacer por los resultados esperados. Los blancos hacemos lo que nos toca hacer y a nosotros nos toca ayudar a ganar para seguir gobernando este país. Para sacar a los niños de la pobreza hay que sacar a los hogares de la pobreza. Y la otra noticia es que esos niños pobres después terminan siendo jóvenes pobres. Porque nadie mira mucho para ahí adentro pero entre los 13 y los 19 años hay un 18% de jóvenes pobres. Y cuando uno mira adentro de eso y lo cruza con educación y a París o Sarabia, director del INJU un lugar que me llena siempre de emoción y lo tenemos a París o director hoy del INJU siempre nos hace ver que entre los jóvenes pobres hay una mayor deserción está la mayor deserción del sistema educativo. Los primeros que se van de la escuela y del liceo son los más pobres. Y cuando miramos desempleo de jóvenes vemos que los más desempleados son los menos educados y por lo tanto los más pobres. Y después nos hace ver que cuando buscamos jóvenes de 18, 19, 20 años que no están ni en el aula ni en el taller están en la calle cerca. Así pasó Eventos ADM Ciclo 2024 Presentó Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay 80 años haciendo que las cosas sucedan